¿Vos qué quieres ser cuando seas grande? Le digo, doctor, te dice. Es de muchos sueños. Él piensa muchas cosas. Él es un niño feliz, feliz. Es muy cariñoso, es muy amoroso, es muy tratable con todo. Él atrae a la gente, él mismo atrae a la gente. César de Jesús es mi vida. Todo lo que hago y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer es por él. Y mi relación con César es de un papá con un superhijo. Margie era mi novio, ¿verdad? Nosotros lo conocimos desde chico. Ya crecimos juntos. Pasaron los años y estábamos más enamorados, ¿verdad? Yo me quedé embarazada a los 18 años de edad. Cuando culminé mi colegio, el de saber eso y no saber qué hacer, ¿verdad? Porque éramos jovencitos y, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Le contábamos a los familiares que yo estaba embarazada, ¿verdad? Y todos se ponían felices también con nosotros, ¿verdad? Llegó el tiempo a los seis meses que me hicieron una ecografía. Ahí se vio que César iba a nacer con hidrocefalia. Fue un día difícil porque nosotros no sabíamos qué significaba hidrocefalia. Llegó el tiempo, los nueve meses, me operaron, me sacaron y se complicó. Ese día fue un día lleno de miedo, de tristeza, porque no sabíamos cómo iba a ser. Él estaba en terapia intensiva. Seis meses estuve en el año. Durante esos seis meses eran estudios, contradicciones de los doctores. Uno, lo principal era que no iba a vivir. Y si lograba vivir, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a ver o no iba a escuchar. Nuestro corazón estaba en pedazo, vamos a decirle, porque verle a nuestro hijo así. Pasaron meses. Ella tenía mucha cirugía ya por el tema de su intestino, más la cabecita. De a poco él se iba mejorando. Cada día que pasaba César era más grande. Pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, a quién le vamos a llevar. Nosotros cuando nosotros no teníamos el conocimiento, no sabíamos ni qué era Teletón. Me gusta irme a Teletón. Empezamos con las terapias con César. Todos los logros que tuvimos con César fue gracias a que trabajamos en Teletón, dentro de un equipo terapéutico que está conformado por varias áreas por las cuales César ya pasó. Teletón es como si fuera nuestra segunda casa porque vos llegas ahí y vos le ves cómo trabajan con ese cariño, el amor que le tiene a los chicos. Pasaron los días, meses, años y César iba mejorando, caminando de a poco, con andador, después soltándose. Todo eso sumado al acompañamiento de la familia durante todo este proceso, más la comunidad que apoya a la familia y sobre todo la escuela donde va César. Teletón te saca ese miedo, esa duda que tenés, porque nosotros sin Teletón no íbamos a saber que teníamos que llevarle a César a la escuela. El primer día que se iba a ir César a la escuela, nos fuimos con una esperanza y con una incógnita a la vez. La esperanza es que se iba a ir y iba a empezar a estudiar. La incógnita era de cómo le iban a agarrar los compañeros. Pensamos en la inclusión desde que abrimos las puertas. Es algo totalmente natural porque concebimos al ser humano en todas sus formas y respetamos la vida de todas las maneras. Por lo tanto, la inclusión para nosotros es una realidad. No tenemos que pensar en que si podemos incluir o no a un niño, porque eso es un hecho para nosotros. Vamos a estar cinco. Vamos a estar más lejos porque soy inteligente. Yo cuando soy grande voy a ser doctor. Era una emoción inexplicable ahí. La emoción más grande que tuve desde que le tuve a él. Teletón mueve a personas, mueve los límites. Teletón es lo máximo que pueda haber. Siempre tuvimos el acompañamiento de todos nuestros familiares. La familia nunca te abandona. La familia siempre tiene que estar primero. Sentíamos ese apoyo, ese cariño, el cariño por mi hijo. Para eso estamos la familia, ¿verdad? Para apoyarse y más en el momento en que uno necesita. Las ayudas que recibimos de parte de los vecinos, amigos, es muy importante para él y para nosotros. Siempre se organizan cuando César se enferma o le pasa algo. Siempre nos ayudan. Es muy importante porque sin ellos no vamos a poder hacer nada. A nosotros nos llenaba de felicidad de ver cómo la gente se movía. Hacían de todo para ayudarle a César. Estamos en la casa de César. El día de hoy lo que vamos a hacer es ponerle barras de apoyo a César para el momento que él quiera ingresar al baño tenga esa seguridad que él necesita y por sobre todo la independencia que él necesita. Sabíamos que no estábamos solos. Gracias a Teletón, a la gente que siempre nos apoya, a los amigos, a los familiares, a la escuela, que siempre le apoyan todo. Yo diría que él cuando se agrande va a hacer su sueño, que va a lograr todo lo que él quiere. ¡Multas y podemos! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor!